Los famosos que asistieron a la boda de Ángel Aguilar y Cristian Nodal. Testigos indican que uno de los pocos invitados especiales a la boda es el cantante puertorriqueño Marc Anthony, quien asistió junto a su esposa, la modelo Nadia Ferreira. Se rumora que Marc Anthony desempeñó el papel de padrino de los novios en la celebración. Víctor Guadarrama es el diseñador de imagen y maquillista de las estrellas. Fue encargado de arreglar a Nadia Ferreira para esta ocasión tan especial. Claramente, Pepe Aguilar y Leonardo Aguilar también estuvieron presentes en la boda. Asimismo, Annelise Aguilar, hermana de la cantante. Entre los invitados también figura Fergie Go, destacada maquillista que ya ha colaborado con Ángel Aguilar en importantes proyectos. Y es que la especialista ha compartido historias donde se le ve en la mencionada hacienda morelense. ¿Y tú qué opinas? ¿Que van a ser una boda más grande y con más invitados? Te leemos en los comentarios. Recuerda que esto es Ellaí Online.